Ok gente, tienda nueva, ahora mismo gente, vamos a ver que procede hoy, si eres nuevo recuerda, tu suscripción es muy valiosa para mi, si te suscribes pues muchas gracias hermano, vamos a ver que procede hoy, y a ver, 2, 1 y 0 Ok, hola verga, hola, ay no, 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 F, tenemos de regreso el 6-0, un rato, ya Tenemos el 6-0 de regreso como lo dije, gracias por la donación Tade, la sirena hermano, 1200 pues está chido, con la mochila, último beso, bien, el lobo que nadie usa esto creo, mochila melenuda El copy, el copy que se vaya a chingar, se fue atiendo así, por eso te digo hermano, hachas corazón, 800, hojas reflejadas Y el 6-0, bueno aquí tenemos el pack de asalto sombrío, el arquetipo, Cobsting Gamer al lado oscuro, artilleros nocturnos, mochila nocturna, el equipo meca pues, el robotcito este Propulso inalcanzable sombría, todo 2800, bueno aquí lo tienen por separado El mexicano, necamo que mexicano, arriba México, xd Y por aquí pues, opresor, exocolumna, 2000 pavos, el estilo azul, el estilo azul igualmente, muy bien, faceta, geoda, mochila por 1200, ay dios, que es esto Uff Matemáticas avanzadas hermano, quemado, demasiado El twist Y toma asiento Hermano, nos quitaron toda la tienda, mira, nos quitaron toda la tienda, brother, literal, quitaron todo lo de navidad, solo se quedó esta cosa Y se fue también las futbolistas, una F, F brother, literal, hija Se fue todo, todo lo de navidad, para el tacho, también, este, las de futbol se largaron, no hay más, todo, tienda SHIT, mi código lo tienen por aquí, también es una SHIT, así que eso Música Música